JURGATORIO RECORD SILUME SONIDO DE ULTRA TUMBA LRD PARA UN DE TIERRA DE CAMPIONES UN SONO TAL EN SI CUANDO LA OSCURIDAD ME ABRAZA EN SU REGAZO ETERNO CASO DE UN TRISTE PAYASO A CAUSA DEL DOLOR, LA AMARGURA Y EL FRACASO Mientras mas se llena el vaso, mi mente y mi corazón echo pedazo A causa de penuria y vivencia de esta vida Consumido en la droga y la bebida, no encuentro en la salida Solo anestesia y evasión en este laberinto callejón Donde esta la solución, la salvación, no veo opción Solo decepción y traición a mi alrededor Solo veo hipocresía que se acrecenta Día a día escapo en letras, melodía Ah, yo desahogo un poco de paz para mi alma En este infierno personal, poseo el dominio en el micro Este demonio es de trastorno en si Es lírica letal Causo tu funeral Hacecho en la sombra En penumbra Soy tus más oscuros miedos Otros raperos solo son remedos No son de mi credo El verdadero, el que tiene el secreto Para ser hijo real Toma bebe de mi manantial Amamantate de mi hijo vital Muchos brokakoshi vendiendo la pesca Con la mente en grupía en pojería Ahora todos se creen raperos y pistoleros bandilleros Hurangantes Soy del tiempo de la cinta Y no la pinta Cuando con mi copa salíamos a truquearla A la buena o a la mala Pa' grabar y registrar A la buena o a la mala Pa' grabar y registrar Rapiamos, la guerriamos como sea En esta odisea Contra viento y marea Ante la adversidad y la mala huea Rapiamos, la guerriamos como sea En esta odisea Contra viento y marea Ante la adversidad y la mala huea Ante la adversidad y la mala huea Empieza la cuenta regresiva Rima consciente viva Alternativa lírica agresiva Las cosas conflictivas Por abajo por arriba Cada quien vive su vida por su cuenta Me estilo meta A grandes proporciones Producciones por montones Monitores, receptores, auditores Bienvenido a lo grande Me estilo indispensable Por cielo, mar y tierra se expande Como tu orto Dejo tu estilo muerto Como degollando puerco Malena canta el tango Sube el disco rango Yo sigo operando Etramutando Calcio pa'l hueto Grima pa'l seso En tu magnesio Saca provecho De lo que has hecho Saltai como fumón pa' una gamba La pulenta Vos soy bamba Como maricón con tanga Matanga Dijo la changa En el rap Te doy una zumba Sonidos de ultratumba Sonidos de ultratumba Rappiamos, la guerriamos como sea En esta odisea Contra viento y marea Ante la pérsida y la mala huea Rappiamos, la guerriamos como sea En esta odisea Contra viento y marea Ante la pérsida y la mala huea Ante la pérsida y la mala huea Nota ocao si LRT The Real Zone Y Fiki Per Rapsidi TUD 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 Gracias por ver el video.